La Fiscalía de El Salvador ordenó la captura de 39 acusados por diversos delitos, como homicidio, extorsión, violación, entre otros. Entre los capturados se encuentra un ginecólogo acusado de agredir sexualmente a pacientes del Hospital Nacional de San Bartolo. Él, su nombre es Herbert Roberto Vázquez Cardona, de 62 años de edad. Él es ginecólogo de dicho hospital. Este doctor, en el mes de diciembre y enero, hizo dos casos donde afectó a víctimas, a una joven de 20 y a otra de 24 años. Fiscalía, al ver que esta persona en su profesión no estaba ejerciendo lo que era su trabajo, sino ejerciendo un delito de otras agresiones sexuales, lo que da espacio y lugar para que Fiscalía Suyapango libre dos órdenes de detenciones administrativas y se hiciera su detención efectiva como tal. Además, se presume que se desmanteló una supuesta red de extorsión en el mismo municipio. En aquel momento, pues extorsionaban, son pandilleros, de las 18 sureños también, cobraban 10 dólares por dejar estacionar vehículos dentro del territorio. Dentro de esto, tiene participación directa lo que es la presidenta de la directiva de tal lugar. Nos referimos al centro urbano de San Bartolo, que es la presidenta de tal lugar la que se encargaba de hacer estos cobros, afectar a la gente, pues amenazarla. Ella es la que cobraba y los pandilleros, pues, los que amenazaban a dichas personas. El operativo denominado Relámpago 3 abarcó las zonas de Soyapango, Ylopango y San Martín. Como resultado, además se decomisaron dos armas de fuego por parte de presuntos pandilleros. Este es un reporte para laprensagrafica.com. Gracias por ver el video.